Foto ilustrativa, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company La historia de Cheng Cheng es muy triste, ya que es un niño de 10 años que padece la terrible enfermedad de cáncer. Si tan solo el hecho de estar bajo ese estado de salud es triste, imagina que tu madre escapara con todo el dinero destinado para tu recuperación. Pues lamentablemente, esa es una situación por la que está pasando este pequeño. La madre Cheng Cheng escapó inesperadamente con todo el dinero que se había recaudado para su curación contra el cáncer debido a que ella era la que manejaba todo y él lo necesita para salvar su vida. Ante ello, el pequeño le envió un conmovedor mensaje que ha tocado el corazón del mundo entero y hoy le ruega que regrese lo más pronto posible para que se le realicen los tratamientos adecuados. Él enfrenta a la mortal enfermedad sin el apoyo de su progenitora y es por ello sus demás familiares hicieron público su caso y... Hoy el menor suplica que recapacite, mamá, por favor, regresa, fue la imploración del menor después de que la desalmada mujer desapareciera con 34 dólares que donaron para el tratamiento de Cheng Cheng, quien sufre de leucemia linfocita aguda, un cáncer a la sangre y médula o sea que podría llevarlo hasta la muerte si no se trata pronto. A pesar de que la acción de esta desnaturalizada madre ha enfurecido a muchos, el pequeño indicó que si su salud empeora, no le guardará rencor a progenitora, si mi mamá regresa y no la voy a culpar de nada, indicó el niño en el mensaje viralizado en redes sociales. Al principio de su tratamiento, fue su madre quien estuvo junto a él en todo momento. Pero tal parece que solo estaba esperando a que se recaudara una buena cantidad de dinero para escapar con tal monto, pues eso fue precisamente lo que hizo. La manera en que desalmada madre realizó tal acto fue a través de un tío del menor, cuando le pidió que lo cuidara unos días porque, se había lastimado la mano, pero cuando la contactó para pedir dinero y así pagar las cuentas del hospital. Ella nunca más respondió, de acuerdo a diversos comunicados, la salud del menor no ha mejorado en lo absoluto a pesar de haber sido sometido a diversas quimioterapias y hasta el momento, la deuda con el hospital asciende a más de 140 dólares, 0, 0, 0 dólares. Sin embargo, la mujer no aparece, por lo que el pequeño se siente desesperado pero sigue teniendo esperanzas, por esa razón, no dudó en enviarle otro mensaje suplicándole con lágrimas en los ojos, mamá, si estás viendo esto por favor regresa, no me dejes aquí. Cheng Cheng, niño con cáncer, pide a su madre que regrese, escapó con dinero, recuperación china, historia viral, súplicas.